Recorriendo todos los pueblos de la libertad, y nos vamos a Ancash, si o no Santito Ballena. Por mucho tiempo crucé distancias, buscando alivio para mis penas. Ni la distancia, ni los pesares, han aliviado mi pobre vida. Venga un rayo, me desaparezca, y de mi nombre no quede nada. Venga un rayo, me desaparezca, y de mi nombre no quede nada. ¿Para qué quiero seguir sufriendo, si no le debo nada a la vida? En esta vida no me mentirás, llenado de engaños y falsedades. Y mi amigo, Hernán Beltrán. ¿Para qué quiero seguir sufriendo, si no le debo nada a la vida? En esta vida no me mentirás, lleno de engaños y falsedades. Hoy mañana se acabará el día de mi corazón, de esta manera terminará la mala rancha de mi sufriendo. Hoy mañana se acabará el día de mi corazón, de esta manera terminará la mala rancha de mi sufriendo. Vamos Danielito Rondón, en Artesanía Junior, para que lo baile con cariño, por todo gomachuco. Hoy mañana se acabará el día de mi corazón, de esta manera terminará la mala rancha de mi sufriendo. Hoy mañana se acabará el día de mi corazón, de esta manera terminará la mala rancha de mi sufriendo.